La única unidad que estoy sacando son aldeanos, no tengo army, no hay army, no hay army, hay aldeanos, torres y centro urbano, se acabó, no hay ningún army, no hay herrería, no hay una mierda. Que onda pipis, como andan, espero que todo bien, volvemos a un video grabado, porque no hubo vivos, tuve que ir a visitar a mi abuela, que no andaba bien la abuela, así que la fuimos a visitar. Vamos a castear una partida que tuvimos en vivo el otro día, es como dice el título, un douche cumano seguido de torres, así que vamos a ver eso. A ver qué pasa con esta ranciada, con un douche cumano, generalmente los douche se hacen con persas, todos sabemos, porque los persas tienen mayor cantidad de vida en el TC, pero a mí me gusta jugar cumanos y douchear con el segundo TC, que sube mucho más lento, sí, pero también me gusta trullear, voy con torres, así que la idea de esto es, muchos aldeanos para adelante, muchos aldeanos para adelante, hacer el segundo TC, se puede hacer, igual lo he hecho, doble TC cumano, tengo un video ahí por el canal, pero en esta partida no, ¿por qué? porque si me voy doble TC, pierdo la ventaja que tengo de que un TC me esté custodiando los recursos, yo necesito sacar recursos de algún lado, así que vamos a hacer eso, tengamos en cuenta también que yo piqué SIV y mi rival no, la señorita Honey no picó, no eligió civilización, jugó con lo que tocó, así que nada, ya veníamos a jugar unas cuantas partidas, me sacó a pasear en un montón, y nada, le metimos un poquito de barro y ranciedad, hay que generar material, Honey, te pido milis, la gente pide barro y se lo vamos a tener que dar, así que vamos a ver qué pasa, Tuki, ahí tenemos, arrancamos, le voy a poner un poquito de chimia, vamos a castear, no, en por cuatro no, porque es mucho chimia, en por dos, obviamente van a ver cosas de manco, que me quedo ahí encasado, me quedé encasado un montón de tiempo, hice una cosa media rara, mientras tanto, la apertura de Honey, que está de amarillo, obviamente, ya que alguien te ponga el color gris, ya sabés que te va a jugar rancio, si vos ves que el rival está de gris, esperate que viene alguna cosa media rara, alguna porquería te va a hacer, Honey, que está explorando su base, explora, miren qué rápido, minuto dos, y tiene explorado prácticamente toda su área, con los chanchitos, con el caballo, ya encontró sus recursos, ya sabe dónde gualear, ya sabe dónde poner la madera, está súper, súper prolijo, mientras tanto, nosotros somos una mierda, que no exploramos absolutamente nada, ven, esta es nuestra exploración, exploración en forma de lo que puedo hacer, ahí vamos a buscar un boar, minuto, minuto tres de partida, metí telar, me fui a buscar el boar, lo voy a cazar con el TC, no, ah sí, sí, lo cacé con el TC, cazo el primer boar, mando a poner dos casitas, tengo trece madera, meto ahí las vallas, que me podría haber ahorrado el temita del molino, pero no, ahora tenemos trece aldeanos para Honey y doce aldeanos para mí, idletece, cero para los dos, ninguno idletece, por ahora me vengo a buscar el otro boar, tengo que traer comida rápido, pumba, cazo el boar, no le puedo pegar a su scout, no le di ni un cachetazo, nada, ahí está, ahora sí lo cacheteo, esto me va a servir, que tenga el scout medio cacheteado me sirve, ahí traigo el mío, no encontré estas dos ovejitas, no sé si las encuentro en algún momento, la verdad, empalizo la fruta, necesito yo cubrir absolutamente todos mis recursos, ¿por qué? porque como me voy a ir para adelante, yo necesito que estos aldeanos que están haciendo nada, que tengo cinco minutos de economía inactiva por estos jeropas, que los aldeanos que quedan en base estén cubiertos, si voy a meter doble TC adelante, que estén cubiertos, y si voy a meter uno solo, que los de atrás también estén cubiertos, porque necesito probablemente madera para reparar el TC, o madera para poner edificios, yo necesito madera, y algo de comida quizás ponerla, así que gualeo acá la valla, gualeo, mientras tanto Johnny se está yendo a feudal, y esto es un problemón, porque yo todavía no llegué a feudal, tenemos 18 aldeanos de un lado, 21 para mí, y ahí me estoy yendo a feudal, un minuto tarde, pero tengo 21 aldeanos contra 18, le saco una diferencia de 3 aldeanos, y ahí está, pumba, nos llevamos, estos que están medio picantones, los llevo ahí a la madera, que me sonó el celu, les pido milis, Tuki, espérenme un segundo, no estoy en vivo, estoy, estoy, Tuki, pausa, ahí tenemos, me vine con el, igual me trajo un alieno que está un toque tocadito, pero bueno, todavía no llegué a feudal, dejé acá en la madera, tengo 7 en la madera, 4 en la comida, y me traigo 10 aldeanos para adelante, 10 aldeanos para adelante, mientras contesto un mensaje, esto en vivo, yo después lo edito, no se preocupen, ahí está, estoy viendo a qué hora voy a comer, pumba, 10 aldeanos para adelante, y ahora, qué hacemos, los alienos son muy buenos para tirar casas, así que lo que vamos a hacer, es agarrarle la casa a las piñas, pumba, le agarramos la casa a las piñas, Tuki, ahí intenta cerrar, intenta meter una torre, no estoy muy seguro de que esta sea la forma de defenderse, porque esta casa se va a caer, yo hubiera seguido metiendo casas acá atrás, y haciéndome perder tiempo, y a la mierda, pero bueno, intenta con una torre, ya vemos que no funciona, no lo dejo gualear, no lo dejo gualear, el scout que ya había cagado a palo, Tuki, se lo dejo ahí, me he muerto, sigue metiendo una torre, torre que ahora no le protege nada, y ahí empiezo a meter el TC, y acá qué pasa, guerra de aldeanos, hay que emigrar bien los alienos, porque los alienos cuando dejan de pegar, se quedan así, como mogos, igual tengo el caballito que lo debería poner ahí, también lo estoy emigrando, me empiezo a cerrar, no quiero que me rompa las bolas, acá se me escapan dos alienos, esto no está bueno, se me fueron, ¿por qué no pongo el TC cerca de la, digamos, directamente a pegarle a su otro TC? Porque en realidad lo que yo quiero hacer, es que este TC me vaya defendiendo las torres, para ir sacándole los recursos, acá ya lo saqué de la madera, podría seguir juntando acá, sí, porque lo defiende esta torre, pero esa torre se la voy a tirar a las piñas en algún momento, y acá me permite seguir juntando madera, porque en definitiva, yo no quiero que mi economía quede completamente muerta, ¿estoy detrás en eco? Sí, estoy detrás en eco, tengo dos alienos menos, y mi economía está parada hace ocho minutos, aunque la de ella también, está ahí, ya le descontrolaste, porque ya le cambiaste la apertura, ya se encuentra que tiene un TC acá, ya hay una cosa media rara, pumba, mando a juntar madera, cuatro alienos, cinco, se toquean un poquito, ahora voy a tumbar alguna que otra porquería, ya vi dónde está la piedra, ya vi dónde está el oro, empiezo a juntar piedra, pumba, ¿me lo protege el centro urbano? No, todavía no, pero mientras tanto no hay que perder tiempo, todos los alienos sirven, todo sirve, ¿aldeano a las piñas? ¿aldeano a las piñas? ¿aldeano tiene que construir casa? ¿aldeano construye casa? ¿hay que juntar madera acá? ¿construimos acá? y acá me vino a buscar el contragolpe, pero no lo pude encontrar, ¿por qué? porque estoy gualeado, tenés que tomar el recaudo de que no se te muera ningún aldeano, tenés que mantener gualeado, este está ahí como un pelotudo, acá le quise gualear, y no me dejaba construir acá, le quise gualear lo caballito y no salió, Tuki, no sé por qué no me dejaba meter acá la empalizada, ahí me voy a morir como un boludo, listo, un aldeano menos, eco KD, 1 a 0 a favor de Honey, tenemos 26 a 26, mientras tanto acá le sigo tirando la casa a las piñas, porque la quiero dejar encasada, la tengo que hacer gastar recursos, yo tengo que hacer que gaste recursos, listo, ahora empiezo a meter granja, tengo madera, meto granja, pumba, igual en cuanto tenga más madera, necesitas un mercado, esta estrategia necesita mercado para poder comprar y vender, ahí se viene la primera torre, y esta torre ya, le saco un pedazo de granja, y me la cubre el TC, y aparte me la cubre el aldeano, podría haber venido más acá en realidad, para que me la cubra de verdad, pero como voy a poner otra ahora, y la voy a terminar subiendo, el scout que tendría que seguir explorando, pero está parado, pone un puesto avanzado, porque no ve que está pasando, quiere venir, ya veo la torre, lo voy a agarrar a las piñas, lo voy a agarrar a las piñas, la torre sube, la torre sube, pumba, la torre sube, me va a matar otro aldeano, me mato otro aldeano, no, sí, no, me escapé, no me mata nada, sí me lo mata, dos a cero el coca de, sigo abajo, pero esta torre rompe las bolas, y ahora, volvemos para adelante, y ahora sí, meto mercado, voy a meterle chimie, pumba, metemos mercado, vuelve a pegar con los scouts, sigue intentando pegarme, mientras tanto, yo sigo juntando recursos, y sigo sacando aldeanos, tengo 31 aldeanos, sigo sacando aldeanos, tengo 31, vamos que no estamos mal de aldeanos, lo que no tengo es, no tengo unidades militares, pero ahí estamos subiendo el castillo, pumba, arquería, esto está mal, si hay torres, la arquería no funciona, no va por ahí, bien, sigo juntando piedra, vengo con muchos aldeanos para adelante, ahora sí, porque me voy a pelear contra los scouts, me tengo que pelear contra más cosas, así que me voy a agarrar a las piñas con los scouts, me voy a agarrar a las piñas con el edificio que subió, y voy a tratar de tumbarle todo lo que pueda, bien, pierdo aldeanos, sí, pero no importa, los voy a reponer, si igual el único, la única unidad que estoy sacando, son aldeanos, no tengo army, no hay army, no hay army, hay aldeanos, torres, y centro urbano, se acabó, no hay ningún army, no hay herrería, no hay una mierda, se va a caer esto, se lo voy a tirar a las piñas, y le voy a pelear también a los arqueros a las piñas, subo otra torre, ya está, tengo dos torres defendiendo una a la otra, adentro, subo otra, le saco el oro, le saco el oro, le saco las granjas, y seguimos, vamos para adelante, seguimos a las piñas, y ahora esto ya es un caminito de torres, empiezo a mandar aldeanos, los mando a las torres, sigo juntando madera, la madera me empieza a sobrar, la vendo, la madera me sobra, la vendo, vemos que Honey también, y acá se le descontroló, acá la descontroló, empiezo a juntar oro, campamento minero, que total me lo cuida una torre, me lo cuida la otra, y le tiro al otro, no quiero que venga a juntarse, lo tiro a las piñas, acá hay que aprovechar todos los aldeanos que se pueda, hay que ir a las piñas, ¿cuál es el problema? Que se nos vaya a castillos, cosa que está pasando, porque se nos va a castillo, y vamos a tener un problema, acá mando un montón de aliados adelante, no estoy muy seguro que quiera hacer con esos aldeanos, seguimos acá, le seguimos tirando las casas a las piñas, mis unidades de guerra en este momento, son mis aldeanos, o sea, mis unidades son los aldeanos, yo tengo que cuidar los aldeanos, y micrarlos, y tumbar todo lo que pueda, tiene mucha casa cerca, lejos del centro urbano, me voy a agarrar a las piñas, estas peleas no le convienen, ya tengo 45 aldeanos, ya tengo más cantidad de aldeanos, y acá que está haciendo, está metiendo casa, me va a meter un TC, en cuanto llega a castillo me pone un TC, listo, sigo agarrando a las piñas, llega a castillo, acá es un problemón, pumba, me sube un TC, se lo podría haber frenado, podría haber sacado a todos los aldeanos, y me para adelante, pero no, me empieza a matar a aldeanos, que dejé mal parados, acá sigo a las piñas, le micro un aldeano, le micro el otro, micro un aldeano, micro el otro, Tuki, le pego uno, le pego acá, es el guerra de aldeanos, micro aldeanos, me mató, me mató con el TC, empieza a juntar, me empieza a matar las granjas, acá tenemos un problema, ahí vamos a tener un problema, Tuki, acá estoy juntando, acá tengo un aldeano al pedo, le empiezo a tumbar el, acá le sigo pegando, acá bueno, se me buggeó el cerebro, porque estaba arreglando ahí, empiezo acá, una guerra de TC, como si fuera una super guerra de torres, listo, le mato al aldeano, me creo un poquito, la torre no se cae, me voy para otro lado, de este TC no sale nada, y vamos para acá, y ahora empieza una guerra de TC, a ver quién tira, a ver quién tira el TC del otro, tenemos 43 aldeanos, tengo más aldeanos yo, que mi rival, y sigo sacando aldeanos de los dos TC, tengo 16 minutos de centro urbano inactivo, pero tengo más aldeanos, me empieza a subir herrería, me empieza a juntar, caballería ligera, caballería ligera es la que le disparo, intento matar, le pego un poquito al TC, un poquito a la caballería ligera, un poquito al TC, acá dejé los aldeanos parados, porque soy un manco, porque no me salió, tengo ahí que acomodar un montón de cosas, porque no me da la micro, no me da la macro, la micro de aldeanos más o menos, pero la macro no me está dando, no estoy acomodando bien las cosas, sigo juntando madera, porque tengo que reparar el TC, yo no puedo permitir que este TC no se puede caer, este TC tiene que seguir en pie, mientras tanto migra aldeanos, está perdiendo un montón de tiempo de economía, ya tiene una hora de 10 de economía inactiva, mientras tanto le tumbo, abajo el castillo, me quedo encasado, esto no me di cuenta, no me puede pasar, yo no puedo quedar encasado, no me di cuenta que estaba encasado, listo, guaresco es guaresco, guaresco es guaresco, sigo reparando, sigo reparando, acá le podría pegar, no llego, no metí flechi, no metí una mierda, dejé un piquero acá por las dudas, porque tengo que seguir juntando madera, en algún momento voy a meter alguna que otra casita, sigue la guerra acá, guaresco es guaresco, me llevo el piquero, todos los aldeanos afuera, acá sí caí un jinete, me hacía un quilombo, se me muere el piquero, reparo el TC, me vuelvo a meter, sigue la guerra, mientras tanto acá, le metí un TC acá, y le empiezo a robar las granjas, me empiezo a llevar las granjas, me llevo una, me llevo otra, le sigo tirando edificios, esto al pedo, igual medio al pedo, pero bueno, quería tirar todos los edificios, tengo a siete en comida, y me estoy yendo a castillos, igual no necesitaba irme a castillos, porque el cubano puede sacar arietes, el problema es que yo tenía miedo que saque jinetes, no le daba igual para sacar jinetes, yo igual no sé cuántos aldeanos tiene, no sé que está juntando, no sé que no, se fue a juntar madera ya, en estos momentos tengo el doble de aldeanos, fíjense que estoy encasado hace una barbaridad de tiempo, y sigo teniendo mayor cantidad de aldeanos, bomba, reparo, reparo, ya vino un jinete, acá tenemos un problema, ahí tenemos un problema, igual el jinete no tiene defensa, lo corro con los aldeanos, meto una casa, llego a castillos, tuqui, guaresco, voy a matar el jinete, sigo pegándole, sigo arreglando, y empiezo a sacar arietes, reparo, me corro un cachito, reparo, 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 saco un piquero, corro el piquero, voy y vuelvo, voy y vuelvo, y viene para adelante el ariete, ariete que va a pegar, y el ariete que está custodiado por el TC, así que ariete que todavía me sirve, pégale, 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 le mato otro jinete, cada jinete que bajo, es un gol para mí, meto piqueros, sigo reparando el TC, ahora sí, esta guerra de TC la voy a ganar, esta guerra de TC la voy a ganar, tengo un piquero ahí, mientras tanto, ah, todavía no le metí un TC acá, bueno, después créanme que voy a poner un TC ahí, le tumbo el TC, listo, la guerra de TC la gané, entonces saco a los aldeanos de vuelta, porque son mis unidades militares, yo no tengo unidades militares, mis unidades militares son mis aldeanos, vamos a las piñas, pumba, de vuelta, barro, dale piña para acá, piña para allá, empieza el boxing, boxeo un cachito, trato de snipear los que están muertos, yo debería sacar los aldeanos que no tienen vida, debería llevármelos, pero no lo estoy haciendo, estoy tratando de snipear, a los aldeanos que no tienen vida, pumba, mato uno, le voy pegando siempre a los que no tienen vida, voy mirando por arriba, paso el click, paso el click, y le pego, ahí ya empiezo sacar catapulta, catapulta que le empieza a tumbar, lo que me molestaba, el establo me rompía las bolas, sigo migrando aldeanos, tengo 59 contra 21, pumba, le sigo pegando, le mato a los aldeanos, le voy a ir a tirar algo, no, ahora todos estos aldeanos, si se van a poner a trabajar, me estoy matando solo como un nabo, meto otro TC, saco los piqueros, porque me di cuenta que me los estaban matando, subo otro TC, nunca encontré las ovejas, soy un hijo de puta, bien, empiezo a juntar oro, porque el mercado es importante, y acá que paso, saco un aldeano, saco un aldeano, lo sigo agarrando a las piñas, le empiezo a robar las granjas, le voy a agarrar más aldeanos a las piñas, y empiezo a sacar lancero estepario, y empiezo a sacar lancero estepario, y ahora sí, ya tengo 62 aldeanos, estoy en castillos, tengo triple TC, tengo el triple de aldeanos, tengo arma de asedio, ya está, ya funcionó, ahora sí puedo empezar a sacar army, pero hasta el minuto 40, mi army, eran aldeanos, literal que, el único army que yo tenía, eran aldeanos, y ahí vamos para adelante, sigo juntando oro, tengo 1400 de oro, voy a comprar y vender, no tengan miedo de usar el mercado, compra, vender, compra, en estas estrategias rancias, hay que comprar y vender, comprar y vender, vamos a meterle un poquito de chiming, porque acá ya no hay mucho que hacer, meto pureza de sangre, acá están juntando, en un TC, no lo había visto creo, ahora lo voy a ver, le voy a pegar ahí a, me venía haciendo un rush de, de coso, no quería verme, empiezo a juntar, lanceros de esteparios, meto forja, ya tiene doble TC ahí, no está mal, tiene 30 aldeanos, se recuperó bastante bien, se recuperó bastante bien ahí, la cantidad de aldeanos, ahora sí le veo, le veo acá el, el establo, ya veo que tiene aldeanos, me voy para adelante, le empiezo a pegar, y acá se vino para adelante, vino a pegarle a mis lanceros esteparios, me tira el GG, obviamente me dijo que no le gusta la partida, y se acaba nomás, nada, se puede mejorar muchísimo esta estrategia, funciona a nivel alto, yo creería que no, es molesta, sí, muy molesta, es divertida, sí, me encanta, se puede hacer doble, que ya lo tenemos que es doble TC humano, directamente el primero, lo doucheás, normalito, y el otro lo pones ahí cerca de los recursos que le querés sacar, yo en este caso opté por ir a poner el segundo TC, ya teniendo el TC principal cubriéndome, y empezar a trullar, empezar a meter torres, para después sí sacar en algún momento arietes y más, pero siempre milkeando bien los aldeanos, lo importante es el micro de aldeanos, y bueno gente, hoy no hubo vivo, pero tenemos un videíto ahí al día de la fecha, te enseño a jugar rancio, no como el Viri, un poco menos, pero para el que quiera jugar rancio ahí entre los 1000, los 1200, 1300, ponele, acá tenés doble, tenés doche, cumano, más torres, todo para adelante, y micro, un micro de aldeanos, pipis, se me cuidan, y los veo la próxima, chau chau.